Lo que queremos hacer es transmitirle hoy una cosa a la ciudadanía. El señor Rubiales ha dicho hoy que no se iba y que no dimitía. Lo ha dicho en varias ocasiones. Nosotros le queremos transmitir una cosa al señor Rubiales con todo el respeto institucional que nos merece el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El camino de este gobierno para con la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol hoy ha acabado. Por lo tanto, el gobierno inicia hoy los trámites para que el señor Rubiales tenga que dar explicaciones ante el Tribunal Administrativo del Deporte.